NOSOTRAS NOS QUEDAMOS EN CASA ZOSTAJEME W DAMU IEDES IGOSO MEN MES PITI ANKE NO ESTIAM A CASA ZOSTAJEME W DAMU Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa DZIWIEJ SO DZIWIEJ A STAĄCJA DOMA ZOSTAJEME W DOMU ZOSTAJEME W DOMU ZOSTAJEME W DOMU ZOSTAJEME W DOMU IEDES IGOSO Ya, vamos a ir a casa Vamos a ir a casa Estamos en casa, esta hora de ir a casa Me voy a ir a casa Estoy en casa Estoy en casa